Señora Presidenta, se emitieron cuatrocientos cuarenta y siete votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Con fundamento del artículo veintiocho de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria. Primero, ha lugar a proceder penalmente en contra del Diputado Federal, Ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona. Segundo, notifíquese a las partes el sentido de la presente resolución en términos de la normatividad aplicable y publiquese en el Diario Oficial de la Federación. Tercero, téngase por concluido el procedimiento emanado de la solicitud de declaración de procedencia y archívese el expediente SI-64-DP-03-2021 en términos de la normatividad aplicable. La Presidencia autoriza a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados para que realice las notificaciones correspondientes.